¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Recarga! ¡Smoke! ¡Recargando! ¡Recarga! ¡Recarga! ¡De emperor! ¡Gracias! ¡VoANK! ¡Ay, cagado! ¡Tres de aquí! ¡De nada! ¡Recomando! ¡Al tajo! ¡Recarga! ¡A recargar! ¡Estoy recargando! ¡Recarga! ¡Recarga! ¡Buen tiro! ¡Rencarga! ¡Suscríbete! ¡Jaz! ¡No! 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 Aquí hay un arma. Recarga. ¡Longer! Recargando. 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 ¡Punición! ¡Punición! ¡Fuerza tierra! ¡Fuerza tierra! ¡Fuerza tierra!